Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática caquecia. Digamos que es la pérdida de peso y de masa muscular y la pérdida de apetito, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, No Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y lo esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco Y los teléfonos, el 89-60-663 y el mismo con el 5 Y el celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Hablando sobre la caquecia, digamos, o el síndrome de desgaste que es la pérdida de peso y la masa muscular. La caquecia es un cuadro de desnutrición y de pérdida de peso que puede asociarse a la astenia sobre todo en la fase final del paciente, digamos, en cuidado paliativo. La caquecia puede ser un tipo de diversas enfermedades subyacentes como cáncer, ciertas dolencias infecciosas, digamos, como el sida o la tuberculosis, enfermedad cardíaca congestiva, obstrucción pulmonar crónica y esclerosis múltiples. Estas enfermedades producen un gasto general en el cuerpo y provocan atrofia muscular. Fácilmente la caquecia debilita al paciente hasta un estado de inmovilidad debido a la pérdida de apetito, astenia y la anemia. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los principales medicamentos para tratar la caquecia son feltaure, ferrum metalicum, lecitinum, músculos y oxidulo de mercurio. Digamos que hasta el 80% de los pacientes con cáncer avanzado pueden presentar caquecia debido a los cambios metabólicos que ocasionan tanto las sustancias secretadas por el tumor como la respuesta inmunitaria al mismo. Cuando un paciente es incapaz de alimentarse o hidratarse como lo hacía antes de la enfermedad que genera, tanto en él como en su familia el estado de angustia y malestar es muy notable. En nuestra cultura, la falta de apetito se relaciona con el empeoramiento de la enfermedad. Por ello, con frecuencia se obliga al enfermo a alimentarse a pesar de que para él se suponga o se realice un gran esfuerzo y una situación estresante. Algunos signos y síntomas diría que puede presentarse resequedad en la boca, alteración del gusto, mucositis, o sea, inflamación de la mucosa de la boca, disfagia, o sea, dificultad para tragar, estreñimiento, náuseas o vómitos, saciedad precoz, etcétera. Para que el tratamiento sea eficaz se debe, digamos, hacerse un diagnóstico temprano del síntoma y para tratar las causas reversibles, como por ejemplo, en el caso del estreñimiento, las lesiones de la boca, la ansiedad, la depresión, y en sí una serie de síntomas que puede tener este tipo de pacientes. Y si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas, o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades o en otros países, comuníquese con nosotros a mi correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me manifiesta qué tipo de enfermedad vio de las que yo hablo en YouTube o de algún pariente, algún paciente que quiere que trate, que me escriba todos los síntomas, todo lo que siente con relación a sus afecciones. que me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y una copia del diagnóstico de algún especialista si lo tiene para poderle enviar sus medicamentos a su ciudad del país donde se encuentre. No se olvide siempre apuntar de qué ciudad y de qué país se está comunicando con nosotros para poderle contestar. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero el de quiropraxia en teoría y práctica la importancia linfática en la salud el vademecum de la farmacopea onopática el de acupuntura china cómo es acervar los miasmas con onopatía el de auriculoterapia el de terapia neural el organón de Hanneman los policrestos los semipolicrestos el moringa árbol milagroso de la eterna juventud el de irido diagnosis el de terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon estando en el internet pone Amazon luego libros en español luego pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que lo pueda adquirir en cualquier parte del mundo y lea el proyecto de materia sobrevivencia universal que está en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países este proyecto digamos de materia de sobrevivencia universal está dirigido a los niños es una materia de estudio que se le pide a todos los países la lleve a cabo para que los niños tengan una solución en el futuro para que nos salven la vida que nos salven de la hambruna y del recalentamiento del planeta tierra los únicos que podrían salvarlos son los niños nuestros niños en el futuro por favor léalo saque copias de este proyecto del internet donde tengo escrito háganle saber a todos sus correos a todas sus amistades y lleven esta información a todos los presidentes del mundo a todos los dirigentes de los diferentes de los distintos planetas digamos de todos los pueblos del planeta a todos los ministros de educación de agricultura a todos los grandes personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta ellos podrían llevar a cabo este proyecto en todo el mundo por favor que lo lean que lo analicen háganle saber a todas las religiones a todas las logias a todos los agricultores a todos los campesinos a todos los agrónomos y usted que está viendo este programa especialmente lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad la dignidad el respeto la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana buen día para todos gracias